Buen día, señores y señores diputados. Hoy volvemos a hablar de los bancos, siempre los bancos, de salvar el sistema financiero, de generar confianza. Y hoy un nuevo decreto para generar confianza, un decreto que ustedes aprobarán como los 17 precedentes. Pero me temo y a los acontecimientos me remito que, parafraseando a Broucho Mark, vamos de victoria en victoria hasta ya veremos dónde. Ayer, señor ministro, le oí pronunciar varias veces la palabra responsabilidad. Y yo, señor ministro, prefiero hablar en mis modestos tres minutos justamente de eso, de responsabilidad. Responsabilidad tiene una doble acepción, que se podía aplicar perfectamente a las personas que han hecho que en este Parlamento se hable más de los bancos que de los ciudadanos. Por eso, cuando hablamos de personas responsables y acudimos al diccionario, vemos que responsable es la persona que cumple sus obligaciones o pone cuidado y atención en lo que hace y decide. Es decir, lo que tenían que haber hecho en las cajas las personas que ustedes, los partidos, pusieron en Bancaja, en la CAM, en Caja Madrid, en Bankia y en tantas otras para que fueran responsables, para que cumplieran sus obligaciones, para que pusieran cuidado y atención. Pero es evidente, a la vista del decreto que hoy discutimos, a la vista de las cuantiosas ayudas que han otorgado, a la vista de los rescates que el Estado ha tenido que acometer, que ustedes, los grandes partidos, pusieron a verdaderos irresponsables al frente de las cajas. Y también a irresponsables al frente de los organismos de control, ya fuera al Banco de España o los organismos autónomos. Personas con cara y ojos que cobraban grandes cantidades en sueldos, dietas o jubilaciones. Pero responsable tiene una segunda acepción, culpable de alguna cosa, obligado a responder de alguna cosa o alguna persona. Y es justamente en esta segunda acepción donde no hay nadie. Nadie quiere ser culpable. Nadie responde. Nadie es responsable de este desastre colosal. Y es entonces cuando el ciudadano de a pie, el que está ahí arriba o el que nos está viendo en su casa, no entiende nada. No entiende cómo un señor hunda a un banco, se lleve 14 millones y no tenga ninguna responsabilidad. No entiende cómo un señor que ha sido ministro de Economía, director del Fondo Monetario Internacional y que ustedes lo ponen al frente de Bankia, hunda al banco, dimita, se lleve un millón y pico y no dé ni una sola explicación. No entiende por qué ustedes no permiten que los responsables vengan aquí al Congreso y expliquen por qué nos han conducido hasta aquí. No entiende por qué ustedes bloquean las comisiones de investigación. Y no entiende por qué, como en el decreto de hoy, para sanear los activos tóxicos de los bancos, las entidades que no puedan provisionar recibirán otra vez ayuda del Estado. Es decir, y para concluir, que al final volveremos a ser los ciudadanos los que con nuestros impuestos volvamos a ayudar a los bancos. Al final, los ciudadanos seremos responsables de las tropelías que cometieron los irresponsables. Señor ministro, probablemente a usted y a otras señorías mi discurso les haya parecido irresponsable, pero mucho más irresponsable es correr tupidos velos, levantar la alfombra y ocultar el polvo debajo, seguir con los desahucios, seguir echando gente, no facilitar el crédito a las personas y las pymes. Señor ministro, no cuente con nuestro voto, no cuente con el voto de compromiso ecuo. Muchas gracias, señor presidente.